¿Qué carajos está pasando afuera? Parece una guerra. Lucía, ¿qué está pasando? Suena al fin del mundo. No sé, desde que Mati dijo que hiciéramos relleno, todo el mundo está comenzando a pelear por el mejor relleno, para ganar la primera ronda. ¿Y qué relleno haremos? No sé, en eso estoy pensando. Mira cómo esos pendejos se matan por un simple relleno, qué ridículos. Señora disculpe, pero no es cualquier relleno, es el relleno para la primera ronda del torneo de Mati. ¿Qué? ¡A mí me vale verga! Puede ser el torneo del mismísimo Donald Trump, pero yo no dejaré que Lucía haga un pinche relleno. Atención atención, noticia de último momento, en estos momentos hay un caos catastrófico en todo Locuendo City, personas furiosas sin ideas para su relleno, otras porque no entraron al torneo, esto puede ser el fin del Locuendo en el planeta, o simplemente es un capricho de todos los loquenderos, no se sale. Pero les mantendremos informados de alguna novedad, o mejor no xd. Un momento, tengo una idea, y si uso este video como... ¡Suscríbete al canal!